Música Hola amigas y amigos, bienvenidos a Sinaloense Mar y Tierra. El día de hoy vamos a preparar unos ricos tacos ahogados de papa en salsa de chile guajillo. Y lo que vamos a necesitar es lo siguiente. Un kilo de papas, dos tomates, dos chiles serranos, un trocito de cebolla, tres chiles guajillos hidratados, va a ser uno y medio para las papas y uno y medio para la salsa. Tres cucharadas de cebolla, un diente de ajo, lechuga picada, queso cotija, unas rebanaditas de cebolla morada, crema de leche y sal y pimienta al gusto. Listo, comenzamos. Aquí tenemos agua hirviendo, vamos a comenzar poniendo a cocer las papas. Aquí mismo voy a poner los tomates y los dos chiles serranos. Voy a dejar hervir hasta que las papas y los ingredientes de la salsa estén muy muy bien cocidos. También vamos a necesitar tortillas de maíz y aceite el necesario para freír. Vamos a retirar los chiles y los tomates. Ya están cocidos. Y seguimos cociendo las papas. Ya están bien cocidas las papas. Vamos a retirar del agua y voy a dejar enfriar un poco para poder pelarlas. Aquí tenemos ya las papas, vamos a pelarlas. Ya que tenemos peladas las papas, las vamos a machacar. Yo voy a estar utilizando un tenedor, pero también puedes usar un machacador de frijoles. En un sartén voy a poner un chorrito de aceite. Muy poquito, ponemos la cebolla y el ajo. Y voy a cocinar hasta que la cebolla esté transparente. Voy a poner un poquito de leche evaporada en el chile guajillo. Solo para poder licuar. Ya que la cebolla está transparente, voy a agregar el chile que he licuado con la leche evaporada. Solo cocinamos por un minutito para que se consuma un poco el líquido. Y vamos a agregar la papa machacada. Ponemos pimienta molida. Y sal al gusto. Y solo vamos a integrar la papa con la salsita. Rectificamos el sazón de nuestra papa. Que esté muy bien de sal y pimienta. Si tú gustas agregar otra especia, lo puedes hacer. Y una vez que hemos checado el sazón y tenemos bien integrada la papa con la salsita que preparamos, estará lista para rellenar nuestros tacos. Vamos a comenzar a preparar nuestros tacos. Y seguimos preparando nuestros tacos hasta terminar con los que necesitamos. También los podemos hacer de esta manera. Comenzamos a freír nuestros tacos. Aquí tenemos ya aceite caliente. Y vamos a freír hasta que estén bien doraditos. Cuando ya nuestros tacos estén dorados de un lado, les vamos a dar la vuelta. Una vez que tengamos bien dorados nuestros tacos, los voy a retirar y los voy a poner sobre un colador. Y seguimos friendo nuestros tacos hasta terminar. Y ya que están bien doraditos, vamos a ir dando la vuelta. Y hacemos lo mismo cuando ya están bien doraditos, vamos a ir retirando. Y ponemos sobre un colador o papel absorbente. Ponemos el chile guajillo, los dos tomates y los chiles serranos. Ponemos el trozo de cebolla y un poco de agua para poder licuar. Y vamos a licuar muy bien. En una cacerola ponemos un chorrito de aceite. Y ponemos la salsa de tomate con chile serrano. Voy a poner otro poquito de agua. Voy a agregar un cuarto de cucharadita de comino y orégano. Media cucharadita de concentrado de pollo. Vamos a sazonar muy bien esta salsita. Está muy rica pero bien picocita. En cuanto comience a hervir, estará lista esta deliciosa salsa. Ya está lista esta salsa picante. Si tú prefieres, puedes poner menos picante, un chile nada más. Vamos a poner un poco de esta salsa en el plato. Vamos a poner nuestros tacos. Ponemos suficiente crema. Lechuga al gusto. Vamos a poner queso cotija al gusto. Ponemos unas rebanaditas de cebolla. Y solo voy a poner unas medialunas de tomate. Y así nos han quedado amigos y amigas, estos ricos tacos de papa ahogados en salsa de chile guajillo. Espero que les hayan gustado y se animen a prepararlos para disfrutarlos con toda su familia. Muchas gracias por su visita y muchas bendiciones. Nos vemos muy pronto en un próximo video. Bye.